El desafío de Voces es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. Por estos días se aproxima uno de los capítulos más importantes. Y por supuesto les voy a contar de qué se trata. Es el desafío de Capitanas, donde las tres mejores mujeres de cada equipo tendrán que enfrentarse y darlo todo. En este caso, veremos que por el equipo Gama posiblemente iría Guajira, por el equipo de Alfa, iría Cifuentes y de Beta, iría nada más y nada menos que Juli. Estas tres participantes durante toda la competencia han demostrado sus mejores habilidades y fortalezas. Información que se ha filtrado en las redes sociales gracias a los spoilers que se comparten acerca de este programa indican que el equipo que desaparecería sería Gama. ¿Qué habrá pasado con Guajira? Supuestamente durante la prueba esta tendría que rendirse. Supuestamente diría que ya no aguanta más, que no puede más arrastrar una bola de cemento y se rendiría, aunque es una de las mujeres que tiene más fuerza. Así que no sabemos si esto sea verdad o mentira. Yo quiero saber si ustedes creen en esta versión y qué pasará que ya próximamente vamos a ver este capítulo. Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios.